ustedes dicen caramba no puede ser este Pauli otra vez, los pobres de Procter hace 25 años ahora otra vez es peor pregunta les gusta el caviar, claro que les gusta el caviar porque no dicen no no voy a criticar a usted individualmente pero voy a contarles la historia del caviar así lo comen los huecos con cucharitas, el caviar, bueno el problema que yo tengo con el caviar es que es una hembra con huevos que matamos, matamos la vida tú te imaginas que llegamos que un campesino llega en un matadero y tiene una vaca y la ternera va a nacer en una semana pero va a matarla ustedes dicen usted es loco espera por lo menos una semana con la ternera estamos de acuerdo con la cavita también pero el pez no no comemos caviar y por eso yo lancé una nueva iniciativa porque desafortunadamente cuando nosotros damos a un hombre un pez para comer no tiene hambre pero cuando él aprende a pescar sobrepesca pesca pesca tanto que no hay peces pero quien es el campeón de la pesca en la naturaleza el delfín la ballena como pesca con redes no los animales en la naturaleza pescan con burbujas de aire y por eso rediseñamos barcos el barco de la pesca hoy en día es un catamarán un catamarán donde tenemos la posibilidad de bajar tubos que nos dan burbujas los peces van para arriba cosechamos los peces le ponemos en cuatro grados y un pez a cuatro grados se duerme nosotros a cuatro grados agua nos despertamos el pez se duerme y que hacemos pasamos por una máquina que se llama ecografía lo conoce con la ecografía identificamos cuál es la hembra con huevos y la mandamos otra vez al mar no le parece lógico lo hicimos en islas canarias en españa durante dos años y recuperamos el nivel de pez en el mar de 1974 en dos años y nosotros insistimos en redes nosotros insistimos en matar los peces las hembras con huevos por favor dónde está la ética en su negocio y por eso nosotros tenemos que pensar yo comparto todas estas historias con niños porque cuando tú expliques al niño que nosotros estamos matando la hembra con huevos el niño dice que no es posible este no es una sociedad sostenible nosotros tenemos que utilizar los recursos naturales disponibles que nos permiten crecer sin límites y me explico bueno esto no es publicidad absoluta pero absoluta tiene 750 millones de botellas de vodka y que hacen con la botella ah dicen nuestros amigos de coca cola nosotros hemos hecho el cálculo el plástico es mejor que el vidrio quien dijo eso quien hizo el cálculo si fue financiado por coca cola claro que dice que el plástico es mejor pues obvio que espera porque el modelo de negocio esta es la lógica pero lo que nosotros hacemos no es el análisis del ciclo de vida lo que nosotros hacemos es el análisis de las oportunidades de creación de productos y nosotros tomamos una botella la pulverizamos de vidrio la pulverizamos a 5 micra lo ponemos en el horno con CO2 CO2 lo tenemos en exceso ¿no? lo metemos un poco de CO2 lo convertimos en una espuma de vidrio una tecnología de los años 1930 y que hacemos con esto hacemos la construcción hacemos una casa nosotros tenemos ya en Suecia quien está aquí en Suecia? suecos hay alguien de Tetra Pak pues no hay sueco nosotros tenemos en Suecia ya los primeros casas construidas exclusivamente con vidrio reciclado el vidrio que es resistente al ácido el vidrio que es un excelente aislante el vidrio que te permite a no tener agua que pasa por debajo o arriba en tu casa no hay ni un molde que crece en tu pared un vidrio es un producto extraordinario y ustedes lo negaron como botella? ¿por qué? porque el problema más grave que la mayoría de ustedes tiene es que solamente enfocan en su negocio y tenemos que entregarnos en el sistema de la sociedad o quieren promover cemento nosotros cambiamos el cemento por vidrio y el producto se hace ya tenemos en Europa 11 fábricas de conversión de botellas de vidrio en material de construcción que es la mitad del costo de la construcción con cemento es más barato más ecológico práctico genera empleo nosotros estamos haciendo el lobby no para prohibir la botella plástica pero estamos haciendo la lógica para que por fin hagamos los cálculos que incluyen las oportunidades de la sociedad de cambiar su modelo de consumo y el vidrio nunca se puede destruir el vidrio es para siempre la fuerza del vidrio es que tú no puedes destruirlo solamente transformarlo al fin de la vida de esta casa tú puedes hacer una nueva casa con el mismo material a condición que metas un poco de CO2 ¿no me parece una propuesta sostenible? ¿sí? cada 5 millones de botellas te dan suficiente material para poner en una fábrica ¿cuántas botellas de vidrio podríamos tener en Buenos Aires? ¿cuántas? 5 millones es nada ustedes tal vez toman ya esto en un día con el vino es decir que es posible de montar negocio generar empleo ladies and gentlemen esto es generación de empleo de manera sostenible esto funciona tú sabes que de vez en cuando tenemos que imaginar algunas cosas que nadie ha hecho cuando a mí me dicen que es imposible me interesa hacerlo porque no quiero hacer lo que todo el mundo quiere esta es una planta petroquímica de Eni en Italia tiene que serarlo por falta de competitividad los productos químicos que salen de estas plantas no pueden competir en el mercado internacional porque casi todo el mundo está comprando sus productos químicos de la China o de la Arabia Saudita y por eso tiene que serarlo ¿qué hacemos nosotros? alrededor de la fábrica hay mucho cardo ¿usted conoce cardo? ¿usted conoce esta flor? ¿cómo llaman ustedes esta flor? una maleza esto no es maleza si ustedes la llaman una maleza ustedes tienen que reprogramar el cerebro porque lo que nosotros hacemos con esta flor extraordinaria son seis productos en primer lugar hacemos polímeros segundo hacemos los cápsulos para la vaza la vaza está cambiando todas sus cápsulas de café sucediendo el aluminio con cardo polímeros de una maleza nosotros hacemos las hierbicides en base del cardo hacemos elastomeros y lubrificantes y nuestro desecho es alimento para el ganado ya podemos ofrecer a los campesinos ganaderos una nutrición por su ganado que es la misma nutrición que su soja al evitar el precio su soja no tiene futuro porque mi costo de producción de mi cardo es cero estoy recuperando lo que existe genera valor agregado y permite al campesino de sustituir algo que no es sostenible porque ustedes están tumbando sus bosques para tener más soja ¿no? ¿o no? yo lo he visto y por eso ¿por qué lo hacemos? ¿por qué no se meten en el cardo? ustedes tienen también seguramente muchas malezas y esto es lo que buscamos el cardo es barato podemos hacerlo la fábrica se finanza yo soy el presidente de esta empresa no es una idea ahí nosotros estamos haciendo una planta bioquímica con las antiguas plantas petroquímicas ayudamos la petroquímica de salir y incluso compramos hace dos años la planta de Tao donde fabrican PET y estamos subsidiéndolo con un PET biológico hecho con paja de arroz no con almidón de maíz que compita con nutrición este no es sostenible tengo dos argumentos más ¿está bien? ¿sí? ¿sí? agüero no con no es no es